Hola, yo soy Juli y vengo a presentarle mi tema para la charla, que se va a tratar de cómo darle un enfoque evolutivo a las preguntas del consultante en una sesión de tarot. Por lo general, como ya sabrán los que tienen experiencia, los consultantes muy comúnmente vienen con preguntas a la consulta de tipo de futurología o a veces también muy confundidos sin saber qué preguntar. Por lo tanto, es tarea del tarotista proponerle nuevas preguntas, desmenuzar la información que nos llega, ya sea de parte del consultante cuando él nos cuenta o cuando uno lo ve en la tirada, y poder proponer nuevas preguntas que sirvan para enriquecimiento personal como herramienta de autoconocimiento y crecimiento. Por lo tanto, mi propuesta era acercarles una metodología de formulación de preguntas que está basada en mi propia recetita personal, que básicamente se trata de ver cuál es la preocupación, el miedo o el bloqueo que trae al consultante con determinado tema y proponerle una pregunta de crecimiento. Por ejemplo, ¿qué puedo mejorar yo respecto a este tema? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué es lo que me hace bien a mí para mi vida mayor? Esos son algunos ejemplos de posibles preguntas que se les puede proponer. Y siempre haciendo énfasis en contestar la pregunta del consultante original, sacándole las dudas de manera concisa y clara. Es muy importante también no irse demasiado de tema. Bien, ¿y por qué me parece que este tema es importante? Porque firmemente creo que el enfoque en que uno conduce la lectura de tarot te define como tarotista. Y bueno, siendo una herramienta de autoconocimiento tan vasta, tan infinita, es importante saber conectarse y sacarle el jugo. Y por eso me pareció una idea muy productiva, tanto para principiantes como para avanzados, para sus lecturas, para que se lleven algo valioso. Algunos ejemplos de lo que me gustaría proponer sería, por ejemplo, para los temas más comunes, que salen en las lecturas de tarot, como carrera, trabajo, pareja. Que por lo general las preguntas de los consultantes suelen ser, ¿qué va a pasar con mi pareja? ¿Voy a conseguir novio? ¿Cuándo voy a conseguir este trabajo que quiero? ¿Qué debo estudiar? ¿Si esta carrera o esta otra carrera? Siempre ir como a lo que le... primero a lo que le preocupa de la situación y segundo a una propuesta, por ejemplo. Cuando la persona viene y pregunta, ¿a qué debo dedicarme? sería bueno proponerle, por ejemplo, preguntar si esa carrera le haría feliz, cómo vengo con mis estudios hasta ahora, qué puedo mejorar yo personalmente para mejorar en mi proceso de estudios o de lo que de vincularidad, queriendo saber, bueno, si fuera a conseguir pareja, por ejemplo. Yo me gusta proponerle siempre a los consultantes, ¿qué es lo que tengo que trabajar yo? Para estar bien con mis vínculos, para mejorar yo en mis estudios, para conseguir ese trabajo que estoy intencionando y no me está llegando. Me gustaría proponer varias cosas, varias preguntas, varias ideas sobre estos temas más comunes, sobre todo porque me parece que es lo que va a ser más útil. Algunos otros temas que suelen aparecer como para que uno vaya preparado a la consulta y bueno, y realmente pueda sacarle todo el jugo. Espero que les guste. Nos estamos hablando.